Y en otro hecho, una pareja de esposos denunció que tras ser apresada durante toque de queda, fueron heridos de bala por miembros de una patrulla de la policía en el sector Pantoja. Tenemos en directo a nuestro compañero Junior Trinidad para ampliarnos los detalles. Adelante Junior, buenas noches. Gracias Celiana, muy buenas noches. Salir a comprar un medicamento a la madre de Rosemary Natalie, pasadas las 5 de la tarde le costó la supuesta agresión a balazos por parte de agentes policiales. Esto según narran. Le dice el moreno, yo vengo, yo estoy llamando al 911 y eso, para que vengan a buscar a mi mujer, mi mujer está en la casa sola que va a París. Por favor, si ustedes quieren, llévenme. Vamos a mi casa, mira a mi ata, le enseño la casa, mira a mi casa, hay mimito, mi mujer está allá afuera, allá adentro tira, llévenme, para que llamen al 911 para que ayuden a mi mujer. Como hay dos vehículos, vamos a esa guagua donde está el preste, un montame en otra, bajé de la guagua, me dice uno, no coño, ahí que te te va, me subían a la mala. Entonces la gente ve que ella estaba abusando a los otros, empezó a tirar piedras, botellas, entonces la policía se mandaron, había un policía en el suelo, disparó un tiro a mí ahí en los brazos, levanté el brazo porque hace la cabeza que me lo iba a tirar. La pareja de esposos dice que tras el incidente, los agentes se los llevaron a un centro médico y le pidieron excusa. Uno de ellos vino al otro día, y yo dice el miércoles a la primera hora, iba a venir a ser responsable de los otros, pero mira que ahora ellos no han llegado, pero hay uno de ellos que me dio 5 mil pesos para comprar pastillas, el que iba manejando dice, no bueno Moreno, como ves que tú eres inocente, mira para ayudarte, no que estoy pagando para eso. Y ellos están diciendo, ah no, eso no fue de maldad, pero como que no fue de maldad, no fue un solo tiro, mira como está, mira como yo tengo uno, ahí tengo uno y ahí tengo uno, que no me pasó, pero lo tengo ahí, oíste, no me pueden decir a mí, de que ah no, eso no fue de maldad, un solo tiro sí, pero tres tiros. Mientras que vecinos y familiares piden se haga justicia. Ese día yo me fui a ver, fue, yo estaba mala, yo me fui a comprar una pastilla, entonces cuando yo subieron ya ellos me llamaron, tengo que sacar eso en el hospital. Tras el incidente, el pasado domingo, miembros de la Policía Nacional han acudido a la casa de los heridos para tratar de conciliar el caso, por lo que ellos están dispuestos a someterlo a la acción de la justicia. Es todo mi parte, Leanta, yo ahora retorno contigo al set de noticias. Gracias, Junior.